Pillados y con la mano en la masa. Son unos canallas e hipócritas. Esta persona era cubana y negra, vive en España y ama este país. Se presentó el día 12 de octubre en el casco viejo de la capital de Navarra con la bandera de España y allí había un grupo de proetarras que estaban manifestándose. Como no pensaban igual que este hombre intentaron agredirlo con puñetazos, insultos, escupitajos e intentaron quitarle la bandera por la fuerza. De hecho la Fiscalía de Navarra les ha condenado a un año y nueve meses de cárcel y a pagar una suma conjunta y solidaria de 900 euros a la víctima. Aparte de eso, n pueden estar a menos de 50 metros de él ni comunicarse durante dos años y nueve meses. Nos damos cuenta de que la mentalidad e ideologías de izquierdas es basura y destructiva puesto que este hombre es de raza negra y ni aún así, lo han dejado tranquilo. Igual estos zurdos no son adalides y defensores de este tipo de personas. Puro humo e hipocresía chavales. Solamente aquellos que piensan al 100% como ellos son a los únicos que respetan. Toda una dictadura ideológica en regla. Me alegra de que se haya hecho justicia ante tal acto tan asqueroso y bochornoso.